¿Empezó a cobrar forma del Frente Amplio Neuquino? Bueno, por suerte sí. La verdad que después de mucha siembra, podríamos decir, desde diciembre del año 2021, que estamos con esta mirada. Nosotros creo que lo ratifico que se hace muy necesario romper el techo del Frente de Todos. De alguna manera fueron las primeras expresiones de la rotura del techo, de construir un frente que sea más amplio, un frente que nos permita tener expectativas y ser muy competitivo en el 2023. Así que bueno, muy conformes con este primer acuerdo con Juan Peláez como nuestro candidato a intendente, de cuatro partidos o tres partidos del Frente de Todos. ¿Van todos con Juan Peláez? ¿El Frente Grande está encuadrado? ¿Nuevo encuentro? ¿Unión Popular? Va Unión Popular, va Frente y Participación Neuquina y el Frente Grande hasta este momento. Bien. Estamos trabajando con Jesús Escobar, que está analizando, y estamos trabajando en un nuevo encuentro, que también en el acuerdo provincial ya están. Faltaría que puedan sumarse al acuerdo local. Pero bueno, hay que tener paciencia, confianza y hay que seguir dialogando. Creo que de esto se trata. Hay un buen espíritu y además las bases lo han recibido muy bien este acuerdo que nos va a permitir construir y pensar una provincia distinta. ¿Puede haber algún agregado más? ¿Puede sumarse alguien más? Creo que sí, pueden sumarse mucho más. Nosotros confiamos en que puede sumarse lo que les expresé recién, desde que suba el nuevo encuentro, también expresiones del Partido Justicialista y otros. Me parece que sea necesario también poder extender este acuerdo al territorio de la provincia, a otras ciudades, a otros pueblos. Y esa va a ser la manera de construir un frente provincial que es el objetivo último. Me imagino que ya debe tener alguna ciudad en vista, como para trasladar este ejemplo. Sí, estamos trabajando en dos o tres ciudades que son importantes, no las voy a mencionar para no generar expectativas o falsas expectativas, pero estamos con dos o tres ciudades medianas y unas grandes, con posibilidades de hacer un acuerdo de igual característica, y quizá con otro candidato de otro partido, pero con esa característica de unidad y de frente amplio. Primero, para ser competitivo en la ciudad, pero también para ser competitivo en la provincia, y eso nos va a dar volumen en la provincia. ¿Puede haber novedades en los próximos días, en las próximas semanas, sobre nuevos aliados, sobre nuevos sumados, digamos? Sí, estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con algunas ciudades importantes, estamos trabajando con algunos referentes de nuevo encuentro, de Libres, también de PJ. Así que bueno, si van a haber novedades, yo creo que estos próximos 20 días, hasta noviembre, van a haber grandes novedades de una expresión política de oposición mucho más amplia. También lo dije ya hace unos días, si Rolo Figueroa se va del MPN, bueno, también seguramente va a meterse en la discusión. ¿También podría entrar en esa PASO, en esa interna, digamos? No sé si entrar, pero entrar en la discusión, digamos, si se adapta a las reglas que tenemos dentro del espacio, puede que no, puede que sí, pero es nada más que una hipótesis, porque todavía está dentro del MPN. Sí, sí, sí.